Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te he dado este campeón Cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi Boca de ese gato, una loba como yo No está pa' novato, una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Yo solo hago música, perdón que te atrevió Yo solo hago música, perdón que te atrevió ¡Suscríbete!